El baile es una manera divertida y muy estética de dar a conocer nuestra propia cultura. Además, es una de las expresiones culturales más reconocidas y apreciadas por todos. Gracias a Internet no solo podemos dar a conocer estas expresiones, sino además conocer las diferentes muestras artísticas de nuestro país. En YouTube, Vimeo y otras plataformas de videos, una sencilla búsqueda nos permitirá conocer los bailes de nuestras diferentes regiones. Además, Wikipedia nos ayudará a comprender mejor el origen, las características y más información sobre los bailes típicos de Colombia y otros lugares del mundo. Recordemos que Internet no es solo para recibir información, sino también para divulgarla. Por esto, podemos aprovechar estas mismas herramientas para dar a conocer nuestros bailes, algo que podemos hacer a través de videos, blogs o redes sociales. Herramientas que nos sirven para conocer y divulgar con mucho ritmo lo mejor de nuestra cultura. Gracias. 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 Gracias.